DJ Embo, DJ Embo, Ruido School Parada Juvenil presenta Ponte Traviesa, Ponte Traviesa, Ponte Traviesa, Ponte Traviesa Gracias al oficio de Ponte Traviesa, Ponte Traviesa, Ponte Traviesa, Ponte Traviesa, Ponte Traviesa, Ponte Traviesa, Traviesa Hola mi gente de A Solas Con, soy Ruido School y estoy aquí con mi gente de Parada Juvenil, Fresh Ponte Traviesa, Ponte Traviesa, Ponte Traviesa, Ponte Traviesa, Sácame la lengua que te vas a ver Yo me inicié en 1995 cuando solo era un niño, tenía 10 o 11 años si mal no recuerdo Yo me inicié en las calles bailando breakdance, siempre me gustó todo esto de la música rap, hip hop Tenía dos referentes, dos raperos de Estados Unidos que se llamaban Chris Cross, era uno negro y uno blanco Estuve en dos grupos de mi barrio, Back Boy, Dynamic 2, haciendo presentaciones barriales y cosas así como bailarín Ya cuando tenía 14 años me fui a hacer un casting a Quito, cuando yo vaya me entero que era para Arena Hago el casting, gracias a Dios me aceptaron, aprobé, estuve bailando con Arena cerca de dos años Luego de esto el director Bigas Luna, director de películas españolas, me contacta para que yo saque tres canciones En la banda sonora de la película Yo soy la Juani, también estas tres canciones salían en el trayecto de la película Hicimos una gira en toda España, promocionando la película que se iba a dar estreno en todos los cines de España Ponte Traviesa, Ponte Traviesa, Ponte Traviesa, Ponte Traviesa Yo veo que lo que ve, chequete, chequete, cheque, que este servidor pues tuvo la oportunidad de trabajar ahí Lo único que me venía en contra en esa época es que yo pertenecía a Music Factory Y Juan Magán con Henry Mendes pertenecían a Seren Music, o sea eran las competencias Yo no podía ni saludarme con ellos, era una guerra que tenían las dos compañías Se crea esta canción, la canción comienza a tener éxito a partir de un mes Entonces voy a conversar con mi representante para explicarle lo que se estaba trabajando todo esto Y ellos me dicen que no, que yo no puedo participar ahí, que me olvide de eso Pensando en que esto pues podría traerme consecuencias feas a mi carrera Voy a conversar con Juan Magán y Magán me dice con Henry ¿Sabe que vamos a hacer una versión Remix donde Rude Skull va a tener más protagonismo? Esta versión no la vamos a vender a Universal pero sí la vamos a subir a las redes Ya en ese tiempo YouTube ya estaba cogiendo bastante popularidad El género electro latino todavía no lo hacía ni Pitbull O sea nosotros comenzamos a hacer esto Juan Magán, Henry Mendes, mi persona Estábamos haciendo este género pero ya por solista Porque cada quien tiene su carrera individual Si pasa el tiempo y mi hermano DJ panel exclusivo de TC Televisión Me llame, me hice ruido, estoy en un programa en TC Televisión Quiero que me mandes una música para una chica que va a ingresar al programa Y yo le digo pues yo no estoy haciendo reggaetón No importa, hazme lo que sea Le digo sabes que te voy a crear una cosa ahí De un género nuevo que se llama Dembow Dominicano Le digo no tiene nada que ver con el reggaetón Hazme lo que sea y mándamelo Pero ya, yo creo la canción Creo que me demoré tres horas en hacerla Nada, ponte traviesa Y de ahí claro Pero ponte traviesa porque ponte traviesa O sea yo tenía una sobrina La cual era bien bien inquieta Entonces cada vez que la castigaban La madre le decía Traviesa por aquí, traviesa por acá O sea yo la palabra traviesa estaba en mi cabeza Está en mi cabeza Entonces en la parte que yo digo Sácame la lengua que te va a saber a fresa Porque a mí siempre me gustó ver lo que es el chavo del ocho Y entonces nosotros lo veíamos siempre con la niña Y cuando salía la chilindrina con semejante paletón Entonces no sé si te acuerdas Ella, la chilindrina chupaba la paleta Y le quedaba la lengua con colores Entonces la sobrina mía decía Yo quiero mi lengua de ese color De color rojo que no sé qué De ahí es cuando yo digo Sácame la lengua que te va a saber a fresa O sea es totalmente sano Ponte traviesa Ponte traviesa Ponte traviesa Ponte traviesa Ponte travies, 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 traviesa Ponte travies, 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 traviesa Ponte travies, 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 traviesa Chupa la paleta que te va a saber a fresa Yo quiero saber si las mujeres lo vate Ahora vamos a ver si las mujeres lo vate Bate batidora Bate batidora Bate batidora Bate batidora fresh parada juvenil hay ponte traviesa ponte traviesa ponte traviesa ella me dice sabe qué ruido me gustaría que usted me haga la canción de la segunda temporada pero quiero que lo haga junto a jaime arellano que es uno de los presentadores de 37 yo le digo listo no hay problema vamos vamos a hacerlo lo hacemos y ellos se quedan encantados con este proyecto que me dieron ruido queremos que usted sea la persona que trabaje el jingle de cada temporada o sea yo me quedé como encargado como productor musical del programa y cada cada temporada pues yo tengo que tener listo una nueva propuesta para el programa si mira el pasito baby fue una canción inesperada me llamaron me dijeron ruido tenemos una propuesta tenemos un programa que se va a llamar soy el mejor vip y yo y me dicen queremos una canción que hable del pasito beat no yo creo la canción pero solamente era un pedacito que era la parte del coro les creo el jingle y se los entregó cuando ya el programa comenzó a hacer publicaciones de que venía soy el mejor y y hacían publicación de la canción todo el mundo comenzó a pedir la canción completa canción completa donde está la canción la quiero escuchar que no sé qué entonces yo dije bueno si el pueblo está pidiendo eso pues vamos a darle eso y fue cuando yo cogí y cree la canción totalmente pero al principio no lo era y mira la canción suena en distintas partes del país o sea es una cosa que a la vez es como los muchachos que me representan generales y a veces me molesta porque me dice ruido tú tienes un champú de canciones entiende pero no es una cosa que yo que yo tenga culpa porque porque me la piden y yo por ejemplo que estoy promocionando ahorita batidora que muchos la han escuchado pero sin embargo tú también tienes conocimiento de pasito beat me tiene entonces es algo que ya no depende de mí sino al público y ustedes que están ahí pendientes de lo que hace este servidor es una cosa increíble que mi música me está llevando a todo el país vamos a hacer también gira de medios vamos a tener unas cuantas presentaciones y yo la verdad tengo la ilusión de que mi música me lleve a muchos países más a representar a mi ecuador y que la gente vea que en ecuador si hay talento gracias a mi ecuador por su apoyo espero que lo sigan haciendo me siento humildemente respaldado por todos ustedes por la bendición de dios ya tú sabes ruido school está para rato hola mis amigos de parada juvenil estuve de entrevistas con a solas con este es el mismo ruido school una vaina desde el mundo de vilandia directamente desde pentagono récord yo quiero saber si las mujeres lo baten ahora vamos a ver si las mujeres lo baten bate batidora Bate, batidora, bate, batidora Bate batidora ¡Gracias!